Todos los que practicamos artes marciales japonesas hemos tenido en algún momento de nuestra carrera algún contacto con la meditación Zen. Lo que hoy vamos a hacer es bucear en la historia japonesa para ver dónde se originó esa relación entre las artes marciales y la meditación Zen en Japón. Mi nombre es Jorge Orpianessi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. La Ruta del Samurái Para adentrarnos en el tema que hoy vamos a ver, debemos viajar un poco en el tiempo hasta el año 1280, más o menos. Allí nos vamos a ubicar en la jefatura del shogunato Kamakura. En ese momento el clan Hoyo era el clan dominante y era quien tenía a cargo el bakufu o la jefatura militar de esos tiempos. Las artes marciales japonesas se desarrollan a partir de dos grandes corrientes. Una es la militar, lógicamente, y la otra es la corriente monástica. Son dos fuentes de las que abrevan de conocimiento las artes marciales propiamente dichas y que a su vez se van retroalimentando. Esto que significa que tanto los militares se iban intercambiando conocimientos con lo que desarrollaban los monjes y al revés se daba la misma situación. Los monjes se introducen en las artes de guerra, en las artes de combate, cuando los militares empiezan a llegar a los monasterios. Y llegan a los monasterios por distintos motivos. Algunos son porque albergan a samuráis que han sido vencidos en batalla o bien el caso de muchas veces samuráis que han sido deshonrados y que antes de elegir el suicidio ritual deciden dedicarse a la vida monástica y allí es donde vuelcan sus conocimientos militares. Dentro de ese intercambio es que se produce el contacto entre la religión y las artes marciales propiamente dichas. Ese contacto se da por una cuestión natural en donde los guerreros que estaban en permanente contacto con la muerte debían tener un sostén mental y espiritual que solo encontraban dentro de las religiones. Actualmente las religiones principales de Japón son las mismas que en la antigüedad que son el Shinto y el Budismo. Son las dos religiones mayoritarias y que se encuentran aunadas en el pueblo japonés. Es decir, que el ciudadano japonés adopta tanto una como la otra. También ha habido algunos casos de samuráis que adoptaron o se acercaron a la religión cristiana pero son los menos. En este caso, en el video de hoy vamos a hablar sobre ese acercamiento entre las artes marciales y el Budismo, más precisamente el Budismo Zen. Aquí es donde se introduce la práctica de la meditación, la meditación Zen propiamente dicha dentro de la práctica o el entrenamiento militar. Y si buscamos un lugar o un punto en la historia en donde se aunan estas dos corrientes, la militar y la religiosa, debemos remontarnos al año 1280, que era el año en que les mencionábamos al principio. Estamos en el medio de las invasiones mongolas. Ustedes probablemente tengan referencia de que Mongolia, a través de su gobernante, Kublai Khan, intentó invadir dos veces Japón, la primera vez con una flota marítima y la segunda con una flota mucho mayor, ya desde China y desde Corea, pero en ambas oportunidades sus ataques fueron frustrados por tifones. Estos tifones se les dio el nombre en ese momento de kamikaze, que traducido sería como viento divino o viento de los dioses. Ahí en el medio, la primera invasión fue en el año 1274 y la segunda invasión fue en el año 1281. Entre la primera invasión y la segunda invasión, el ejército de samuráis japonés que defendía las costas de Japón tuvo tiempo de prepararse mucho mejor a lo que sería una nueva invasión, ya que estaban mucho más preparados, lograron hacer barricadas, sumaron más hombres, se prepararon mejor. Todo esto bajo el gobierno, como decíamos al principio, de Hojo Tokimune, que era el Shoun en ese momento. Ahora bien, Hojo Tokimune tenía muy en claro cuál era la magnitud de la segunda invasión mongola y no estaba seguro de si sus hombres iban a ser capaces de repeler tamaña invasión con tantos hombres y tantos barcos atacando. Entonces, él era muy conocido de un monje, Zen que vivía en Kamakura, de nombre Mugaku Gogen, y a él le consultaba sobre determinados aspectos relacionados con la conducta de sus hombres. Y Mugaku Gogen lo que le dijo fue que sus hombres debían iniciarse en la meditación Zen para lograr calmar sus ansiedades, calmar su mente y su espíritu, y poder concentrarse debidamente en el combate. Hojo Tokimune acepta esta enseñanza y así es como todos sus hombres se inician en esta práctica del budismo Zen. En el año 1282, el Shoun decide levantar un templo budista en la ciudad de Kamakura, pone a su amigo monje como jefe, como abad del templo, y ese templo es levantado en honor a todas las víctimas que se produjeron en esas dos invasiones, que fueron muy luctuosas y se cobró muchas vidas, por cierto. Así que lo que vamos a hacer hoy es conocer este templo llamado Engakuji, que es un templo muy famoso, ubicado en Kamakura, a una hora en tren de Tokio, y lo vamos a recorrer. Y también vamos a encontrar algún objeto que nos va a llamar la atención porque está más relacionado con, no tanto con los samuráis, sino con el karate, ese arte marcial okinawense, que también cuando llega a Japón adopta estas prácticas budistas. Y vamos a ver un poco la historia relacionada con este templo. Y en una segunda parte de este video lo que vamos a hacer es conocer, ustedes saben que nuestro canal es muy difusor de la vida de Miyamoto Musashi, el famoso samurái errante, y entonces lo que vamos a hacer es conocer uno de los templos en donde Miyamoto Musashi hacía sus prácticas de esa zen. Esto es la ciudad de Kioto, y vamos a aprovechar también para mostrarles este templo tan interesante. Así que de a poco vamos a ir viendo las imágenes mientras les vamos relatando algunas cosas al respecto. Desde Tokio tomamos nuestro tren hacia la ciudad de Kamakura en donde en menos de una hora estaremos llegando a nuestro objetivo. Que se trata del templo budista de la línea Rinzai en Gakuyi, cuyo nombre deriva de una leyenda que dice que mientras construían este templo se encontró un sutra de la iluminación llamado en Gakukyo mientras los monjes levantaban las paredes del recinto. Como siempre tratamos de llegar temprano, aún no habían abierto las puertas del templo, y apenas bajamos de la estación del tren ya encontramos las escaleras que nos llevaban hasta el ingreso del mismo. Así que lo que hicimos fue esperar unos minutos hasta que abrieran puntualmente a las 9 de la mañana. Lo primero que nos llama la atención es ver en las tejas de los aleros el símbolo Kamón o el escudo heráldico del clan Hoyo, el clan gobernante del Shounato Kamakura. Comienzo a subir las escaleras y al final de las mismas alcanzo a ver el portal Sanmon. Es una de las construcciones más antiguas de Gakuyi que datan del año 1785. Ya cruzado el portal Sanmon llevo al salón principal But Suden. Este salón, el original, fue destruido en el terremoto de Kanto de 1923 y fue nuevamente levantado en el año 1964. Presente mis respetos a la imagen del Buda que se encuentra en ese salón antes de continuar con mi recorrido. Así es como visito, por ejemplo, el salón donde los monjes hacen sus prácticas de Sashen. Y en el camino, mientras recorro los distintos edificios del templo, me cruzo con una gran cantidad de ardillas que bajan y suben de los árboles. Continuamos con nuestro recorrido y de a poco vemos realmente la dimensión y el gran tamaño que tiene este templo con todos sus edificios. Eso incluye jardines de grava y también fuentes con peces. visitamos el interior de las instalaciones. hermosas vistas a los jardines que nos transportan inmediatamente al Japón feudal. Así es como llegamos también al salón Shariden, uno de los sitios más sagrados del templo en Gakuyi, que alberga un diente de Buda traído desde el templo Nengren en China, a pedido del Shogun Minamoto no Sanetomo. Una mención especial para la campana Ogane, que con sus dos metros y medio de altura es la campana más grande de Kamakura y que fue obsequiada al templo por el Shogun Ojo Zadatoki. Y así es como llegamos a este curioso monumento de color negro a sabache ubicado en los jardines de Gakuyi. Este monumento está levantado en honor al maestro de karate Jichin Funakoshi, introductor del Karate Do en la isla grande de Japón proveniente de Okinawa. Muchos creen equivocadamente que se trata de la tumba de Sensei Funakoshi, pero este monumento fue levantado en el año 1968 en honor a este maestro que era un devoto budista y que concurría asiduamente a Engakuyi. El monumento lleva las inscripciones en kanji de Karate Do el nombre del maestro la inscripción de la frase Karate Nisentenashi que significa no existe primer golpe en Karate y una hermosa poesía que se encuentra transcripta en las páginas de nuestro libro La Ruta del Samurái. Fue a partir de sus prácticas de Sassen en Engakuyi que Jichin Funakoshi incorpora la práctica de la meditación Zen a las clases de Karate. Acá estamos en el templo en Engakuyi templo del budismo Rinzai Zen y acá tenemos una placa conmemorativa de Jichin Funakoshi fundador del Karate Shotokan. Como no podía ser de otra forma decidimos despedirnos de Engakuyi haciendo nuestra propia práctica de Sassen en uno de sus salones principales. Y dejamos así este histórico lugar quizá uno de los primeros donde se encontraron las artes marciales de los samuráis con la práctica de meditación Zen propia del budismo de aquellos años. Y en un salto de Shinkansen nos trasladamos a la ciudad de Kioto donde vamos a visitar el templo Mio Shinji. Este templo fundado en el año 1337 actualmente es la central de todo el budismo Rinzai Zen de la línea Mio Shinji. Son muchos los edificios que conforman este templo pero lo traemos a nuestro video ya que aquí fue donde en el año 1611 el guerrero Miyamoto Musashi realizaba sus prácticas de meditación se dice que fue en este lugar donde Miyamoto Musashi conoce al samurái Matsui Okinaga también conocido como Nagao Casado Nagao Casado sería el organizador al año siguiente del famoso duelo entre Miyamoto Musashi y Kojiro Sasaki A partir de su encuentro en este lugar Musashi establece una relación muy estrecha con Nagao Casado tanto es así que al final de su vida en el año 1638 Sado lo vuelve a contactar para que se sume a las filas del clan Hosokawa El templo Mio Shinji tiene una intensa actividad entre sus monjes quienes realizan prácticas asiduas de meditación Zen En estas imágenes vemos un poco a la distancia como logramos captar a algunos monjes en sus prácticas matutinas finalizado nuestro recorrido vamos dejando el templo Mio Shinji un nuevo objetivo que logramos visitar en nuestro viaje por la ruta del samurái Video Series Video Gracias por ver el video.